Hola soy yo, solo quería agradecerte todas las atenciones, pero en estos momentos mis sentimientos no están en orden, déjame pensarlo si me conviene. Ella dice que va a ver, si le conviene, si está conmigo la hará sentir bien, ella dice que va a ver. No soy muy automático, me siento muy muy rápido, ella a mi lado me llama se ha alucinado y estoy por ella vivo hoy, tranquilito estoy, en la mirada la tengo yo. Rápido la niña me pide más para salir de rumba, la gente se nos queda mirando y a ella no le gusta, rápido yo la beso pero el vuelo yo la abrazo, dame más, dame más. Tú dime donde, mami donde quieres ir, te regalo flores, vamos por un souvenir, la habitación es doble, donde podamos sentir el secreto de dos cuerpos por descubrir. Yo, yo, yo quiero confesarte, hace mucho tiempo que yo empecé a amarte, y ahora ya no quiero perderte y dejarte. Ella dice que va a ver, si le conviene, si está conmigo la hará sentir bien, ella dice que va a ver. No soy muy automático, me siento muy muy rápido, ella a mi lado me llama se ha alucinado y estoy por ella vivo hoy, tranquilito estoy, en la mirada la tengo yo. Yo, yo, yo quiero confesarte, hace mucho tiempo que yo empecé a amarte, y ahora ya no quiero perderte y dejarte. Tú dime donde, mami donde quieres ir, te regalo flores, vamos por un souvenir, la habitación es doble, donde podamos sentir el secreto de dos cuerpos por descubrir. Y de nuevo me presento, Billy Sosa, Blue Fantastic, otro palo papi, baby, tú sabes que me gustas, I love you baby. Ella dice que va a ver, si le conviene, si está conmigo la hará sentir bien, ella dice que va a ver.